Bueno, pues resulta de que, como ya supimos, Poncho de Nigris andaba con su pequeñito Toñito. Y pues qué bueno que se nos cae y se nos quemó el brazo bien feo. Ay, no es cierto. Porque andaban en el escúrere ese, que es así como el de esos montajes. Patín del diablo. Bueno, patín del diablo, como dice aquí Donata. Oigan, pues miren, se cayó bien feo y ¿qué creen? Que andaban atacándolo bien feo a Poncho de Nigris porque decían que bien descuidado y que no sé qué. El niño fue al hospital porque tuvo fractura. Oigan, bueno, pues resulta de que, como les digo, lo andaban atacando a Poncho. Que descuidado, que porque hacía eso, que tenía la culpa, que pobre niño. Y que no sé qué tantas cosas. Oigan, pero el niño lo operaron, pero ya está en su casa. Ya está bien. Está muy bien. Está recuperándose Toñito. Aparte fue un accidente. No creo que Poncho tuviera las ganas de bajar. Ay, Dios mío, mira. ¡Híjole! Todas las que somos mamás sabemos que los niños crecen así. Con accidentes, con porrazos, con caídas. Son niños y son traviesos. Oye, y sabemos que Marcela y Poncho sí trabajan muchísimo. Y pues también obviamente que tienen niñeras. Pero eso no quita que los niños se caigan porque es el pan de cada día de los huércoles. Te lo vamos a escuchar porque se hizo un borlote en redes sociales. Oye, a ver tu brazo, tu bracito. A ver, este, cuidado, y lo pones aquí. ¿La manita? Sí. Llévate tu barrito. ¿Mueve la manita? No, Ponchito, eso no. ¿Mueve la manita? La manita, sí. Le va a doler, le va a doler. ¿Te duele? Bueno, ya no, no. Sí, le digo. Ay, Pobrecito. Ay, Poncho. Pareces primerizo, amigo, qué bárbaro. Pues claro que le duele, se le quebró. ¿Para qué crees que trae esto aquí inmovilizado y el muévele y bla, bla, bla? O sea, no, Ponchito. Son accidentes, pero no hagas que la criatura mueva el brazo. No, pobrecito, digo, porque tuvo que tener ahí, le pusieron tornillos y todo eso para que pudiera soltar porque la fractura estaba bastante... Pero mira, los niños se recuperan rapidísimo. Eso sí. Fíjate, y mucha gente juzga a Marcela porque es muy exagerada, porque siempre está deteniendo a Poncho, siempre anda corriendo atrás de los huercos. Y mira, cuando menos te lo esperan, pasan los accidentes. Sí, pero por eso son accidentes. Claro. Los huercos son todoterrenos, son cuatro por cuatro. Ni modo que los pongas en una burbuja y que no les den ni la... Y como padre, ya me imagino cómo se debe sentir Poncho de Liris también con culpa, ¿no? Porque le pasó a él. O en la próxima pelea, a Marcela echarle la culpa por lo que pasó a la cara. Sí, verdad. A Marcela echarle la culpa, Marcela. Bueno, pues ya dejen de sartanizar a Poncho porque él no tuvo la culpa. Fue un accidente. Esto fue... ¡Descansa! ¡Lleguen la web, señoras y señores! ¡A bailarle y a gozarle! ¡Sí! Porque es viernes. ¡Hoy toca! ¡Eso! ¡Fuerte un aplauso! ¡Fuerte un aplauso! ¡Fuerte un aplauso! ¡Fuerte un aplauso!